Miren la cantidad de haitianos que llevan la guagua de Javillatour para Santiago Haitianos ilegales, se paran nomás a esperarlos ahí Y miren otro grupo que está cruzando para subirse en la guagua de Javillatour Que va a Santiago, Puerto Plata a Santiago Llegaron todos Haití Le vamos a tomar la placa a la guagua ahora para tirarlo a las redes sociales Miren la gente que están yendo en la ficha 46 de Javillatour En la ficha 64 de Javillatour Le vamos a tomar la placa ahora a la guagua Vamos a coger presos a ustedes los choferes Van presos La guagua tirado por las redes sociales porque está llevando el chano ilegal No te apures La placa ahí 06-9565 de Javillatour No te apures En la ficha Gracias.